Seguimos en la región. A pocos días de las elecciones presidenciales en Brasil, el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, crece en los sondeos y se perfila como el gran favorito para triunfar en estos comicios del 7 de octubre. La popularidad del candidato de ultraderecha a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro, parece ir en aumento. O por lo menos así lo refleja este sondeo reciente realizado por Datafola para la cadena O Globo, en el que aparece de primero con 32% de intención de voto. Este es el nivel de apoyo más alto que ha registrado Bolsonaro, quien representa al Partido Social Liberal y fue dado de alta el 29 de septiembre tras ser apuñalado en un evento público en Lluís de Fora. El segundo lugar lo ocupa Fernando Haddad, el exalcalde de Sao Paulo y quien asumió la candidatura del Partido de los Trabajadores en reemplazo del encarcelado Luis Ignacio Lula da Silva, aparece en el sondeo con 21%. Eso significa que si las elecciones de este 7 de octubre arrojan esos resultados, habría segunda vuelta, ya que ninguno de los aspirantes obtendría más del 50% de los votos. Bolsonaro y Haddad tendrían que disputarse la presidencia el 28 de octubre, aunque el sondeo reflejó que Ciro Gómez sería el único de los demás oponentes que podría dar una sorpresa. Por ahora solo tiene el 11% de preferencias.